Señor Barriga, le digo que yo no lo traje, simplemente apareció aquí en la puerta de mi casa. Está bien, Don Ramón, le creeré por esta vez. Señor Barriga, veamos qué cosas han grabado con esa cámara filmadora. Sí, eso es justo lo que les iba a proponer. Don Ramón, présteme su televisor para conectar esta cámara filmadora y así podamos ver lo que han grabado. Sí, Señor Barriga, pase. Entonces, el Señor Barriga empezó a conectar los cables de la cámara de video al televisor. Ya está, ahora podremos ver qué hay en esta cámara filmadora. Mira papá, se parece aquí a nuestra casa. Sí, mi hijita, aunque se ve un poco diferente. Sí, es verdad. Hasta por dentro también se ve diferente, papá. Sí, mi hijita, así veo. Además, esas cosas se ven nuevas y muy costosas. Yo no podría haberlas comprado. Bueno, sí, el señor Barriga tiene razón, Don Ramón. Parece su casa, pero en una versión más a futuro. Chample, ¿será que grabaron este video en el futuro? El Señor Barriga tiene razón. Parece ser una grabación de su casa, Don Ramón, pero del futuro. Entonces sigamos viendo para saber cómo será nuestra casa en el futuro Mira Kiko, ahora van a tu casa Es verdad, muero por saber cómo será mi casa en el futuro Yo también quisiera saber Mira mami, también tendremos cosas nuevas Ahora, ¿a dónde irán? Y también me pregunto, ¿quién será el que está grabando esto? Ahora fueron a casa de Doña Clotilde ¡Qué emoción! ¿Cómo será mi casa en el futuro? ¡Chanfle! Hay rastros de sangre en su habitación, Doña Clotilde No puede ser, esto ya es preocupante Entonces, este video también podría ser como un aviso sobre lo que va a pasar en el futuro Doña Clotilde, no se preocupe, nosotros estaremos con usted La protegeremos Sí, Doña Clotilde, nosotros la protegeremos Gracias a todos Pero ya me dio miedo ver este video Tiene razón, Doña Clotilde Pero tenemos que seguir viendo el video Para saber qué podría pasar en el futuro con nosotros Ahora están en casa de Jaimito el cartero Chao, hombre Algo le hicieron a Jaimito el cartero La perdida de la Devlete Hasta la próxima Probable Nosotros 轟gamos Gracias.